Se han puesto muy de moda los vídeos de Amy en Sonic 3, la película gente, así que he decidido que en este vídeo vamos a hacer que el Sonic VTuber reaccione a todas estas teorías y todas estas filtraciones de Amy en Sonic 3, la película. Y también vamos a hacer que el mismísimo Sonic nos diga qué opina al respecto, así que vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Y por supuesto no olvides suscribirte si quieres más contenido como este en el canal y ahora sí, continuamos. Y pues primero voy a reaccionar al tráiler, voy a ver las escenas que supuestamente son de Amy, así que pues vamos a ver qué tal. No había visto el tráiler en español, así que sí, he encontrado a mi familia, pero quiero buscar a Amy a ver dónde está. No, no tengo idea de dónde está Amy, ahí tiene la... ¡Ay, no! ¡No, Shadow! ¡No, Shadow, mi rival más grande! Y miren que aquí nos vamos a saltar de un helicóptero, no me lo puedo creer, ¿eh? Bueno, lo hicimos, más bien lo hice. ¡Uh! ¿Viene de yetras? ¡Stay me! ¡Precio el tal Baroma! Solamente son unos juguetitos. ¿Quién sabe de qué será, eh? Pero me parecen bastante familiar. Shadow encontró decepción y dolor. ¡Oh, pobre María! ¡No, pobre María! ¡Oh, amigo Tec, te entiendo, te entiendo! Yo perdí al onclo, yo perdí a dar la larga. Y aquí es donde creen... ¡Me encanta! ¡Empecemos por la bola de fuego! ¡Empecemos por no sé qué, la bola de fuego, he dicho! O aquí es donde todos creen que va a aparecer Amy, que podía estar como por ahí escondida. Hasta lo más impresionante que el erizo con el que combatí. Que pueda que aparezca de sorpresa o algo así, no lo sé, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Yo no veo por aquí nada sobre Amy. Veo un Starbucks por allá en el fondo, pero a ver, no veo nada sobre Amy. ¡Pintoresco grupito! ¡No! ¡Qué pintoresco grupito! ¡Queremos pelear contigo! Ah, por cierto, sí, me ofende, me ofende, no, Coles, que haya dicho que Shadow es un erizo mucho más fuerte que yo. No puedo aceptarlo. De hecho, Sonic, yo sí quiero pelear. ¡No! Sí, siempre quieres pelear, no, Coles. Pero mira, te van a dar una tunda y mero, ¿eh? Una tunda y mero. ¡Oh, no! ¡Eso te iba a doler! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Sí, mejor! ¡Lo hablamos! ¡Oh! Pero es poderosísimo el Shadow, pero obviamente no me va a derrotar. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. ¡Sonic! Supuestamente la mayoría de la gente cree que esa de allí es Seimi. Esa de allí se me tengo que admitirlo que a simple vista sí parece que es Seimi porque se le ve como el cabello rosado, pero... No creo, gente. Es Knuckles. Esa tiene que ser Knuckles. De repente, miren, si lo damos a un frame, frame por frame, cuadro por cuadro, se puede ver que en el zapato tiene estos botones grises, que es el diseño, pues, de Knuckles. Según yo, Amy, no usa botones en sus zapatos, en sus botas. Usa botas. También son rocas, igual que las de Knuckles, pero definitivamente esa no es Seimi. Aunque también, pues bien, podría fácilmente estar detrás de ese pilar en el que estamos amarados, Tails, Knuckles y yo, pero... No creo, la verdad. Y aquí viene la escena más misteriosa y la más esperada, esta que está aquí, la acabo de pasar, esta. Es la que muchos dicen que tiene a Heimi escondida por ahí, Amy como borrada. Como pueden ver, al lado de Knuckles hay un cuarto espacio que no se ha ocupado. Y bueno, es normal, a veces pueden borrar personajes, como ya lo hicieron con películas de Marvel, con Spider-Man y otros superhéroes. Es algo normal, podría suceder, podría ser cierto que Amy esté oculta aquí. Es posible, es posible, no lo voy a negar. Pero, la verdad, creo que si borran un personaje, podría ser Roos. Porque si está Shadow en la película, tiene que estar Roos sí o sí. Porque los dos están involucrados, ¿no? Los dos trabajan en Paragon, Roos ayuda a liberar a Shadow. Así que sí o sí, debería de estar, o por lo menos un cameo, o por lo menos salir en una escena post-creditos. O Amy y Amy deberían salir en una escena post-creditos, eso sería genial, sería espectacular. Pero vamos a hablar ya en serio. Yo sé que hay muchos youtubers que afirman que Amy va a salir en la película. Y bueno, lo más probable es que no. Puede que sí, pero no lo creo. Porque según uno de los filtradores más famosos del planeta, que se llama Daniel RPK, dice que va a haber una película 4 de Sony, una película cuarta. Y ahí es donde va a salir Amy, va a tener un rol bastante importante. Probablemente vamos a enfrentar a Metal Sonic y Amy va a ser secuestrada, como siempre, por Amy. Pero eso no significa realmente que Amy no vaya a salir a la película. Puede que sí, puede que salga en una escena post-creditos, puede que salga como un personaje sorpresa. Tal vez, yo la verdad quiero que sí salga en Sonic 3. La película me hubiera encantado porque es una muy buena amiga mía, la verdad. Díganme en los comentarios si ustedes quieren ver a Amy en Sonic 3, la película. Y díganme si no quieren y por qué no quieren. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Espero les haya gustado el vídeo. La verdad es que Shadow se ve bastante espectacular. Pero bueno, no estamos seguros de que vaya a salir Amy en la película. Así que, quién sabe. Díganme igual en los comentarios qué opinan ustedes. Y ahora sí, las dejo con el Mr. Matter. Bueno, bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Díganme ustedes en la sección de comentarios qué creen que vaya a pasar con Amy en la película. ¿Creen que va a salir? ¿Cuáles son sus teorías? Yo las estaré leyendo en la sección de comentarios, gente. Y se vienen buenas cosas. Se vienen roleplays en el canal. Tal vez traiga Sonic en Roblox otra vez con roleplays. GTA con Sonic. Garry's Mod con Sonic. Un montón de contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.